Powerball se puso más poderoso. Ahora ofrece más días para jugar y más formas de ganar. Con el nuevo sorteo de lunes, los sorteos de Powerball ahora se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados. Así que tres sorteos por semana significan más oportunidades de ganar. Y aparte de más días de sorteos, ahora puedes agregar DoublePlay a tu compra por solo un dólar. DoublePlay te permite jugar tus números en un sorteo adicional después del de Powerball para la oportunidad de ganar premios en efectivo de hasta 10 millones de dólares. Para hacerlo aún más emocionante, el sorteo DoublePlay estará disponible para verse en vivo por medio de Internet, justo después de la transmisión del sorteo normal de Powerball. Aunque estas nuevas mejoras son súper emocionantes, la función extra de PowerPlay aún estará disponible por un dólar para multiplicar tus ganancias de premios no mayores en el sorteo de Powerball. Juega Powerball con DoublePlay. Ahora con más días para jugar y más formas de ganar.